...guelotero, músico, compositor y hasta bailarín. Casi, casi, ¿verdad? Y nos trae un precioso vals titulado... Dos lazos. Dos lazos, para que el compay y la comay lo bailen hasta en una tabla. Música... Dos lazos que nos unen tiernamente, un camino que juntos hemos de andar. Dos puertas siempre abiertas a quererte, mis brazos y el corazón para amar. Dos puertas siempre abiertas a quererte, mis brazos y el corazón para amar. Mis brazos siempre abiertos por ti esperan, mi pecho no se canta de esperar. Y el corazón me dice que te anhelas, que por ti se desespera, que no lo haga más de nada. Y el corazón me dice que te anhelas, que por ti se desespera, que en una noche... Música... 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 Tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Tus labios a mi boca le dijeron, contigo va todo mi corazón. Mis brazos siempre abiertos por ti esperan, mi pecho no se canta de esperar. Música... Y el corazón me dice que te anhelas, que por ti se desespera, que no lo haga más de nada. Música... 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 Música...